Buenos días, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Jesús Araya Zúñiga, yo soy jefe de la Dirección General de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda. Hoy vamos, o tenemos el gusto de estar con ustedes, el sector municipal. Vamos a hablar de un tema muy importante que son los estados financieros y un proceso de implementación con respecto a las normas internacionales de contabilidad del sector público que inició desde el 2010. Y en este momento estamos llegando a una etapa crucial en dicho proceso. Para mostrar más o menos algo de números, en el 2017 el grado de avance en presentación de estados financieros base de vengo por parte del sector municipal, considerando todas las municipalidades era de un 45%, hoy en día en el 2024 ya vamos por un 76%. No obstante, esa brecha que todavía se da al 100%, hay que trabajarla y vamos a explicar qué es la necesidad de estados financieros para el sector público, en este caso el sector municipal. En primer lugar, entender que la contabilidad nacional es el órgano rector de la contabilidad gubernamental del sector público no financiero, donde está el sector municipal, conforme a la ley 8131. De igual manera, tenemos la ley general de control interno, la 8292, que es la que le da al máximo jerarca algunas responsabilidades y a sus titulares subordinados, sobre todo en la elaboración y la emisión de los estados financieros. En ese sentido, tenemos la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que es la más nueva, que es la 9635, en donde vamos a estar trabajando con las normas internacionales del sector público conocidas como NIC-SP, y que a partir de este año es de obligación la adopción total en cada una de las municipalidades como tal. Es importante recalcar acá que este es un proceso complejo, es trabajar con paradigmas, iniciando desde 2009, cambiando versiones de NIC-SP, y esa versión de NIC-SP que vamos a analizar prontamente, significa que son estándares que tienen que seguir todos los países, sus entidades, considerados entes públicos, y que deben emitir una información de calidad para la toma de decisión. En ese caso, tenemos una resolución de esa adopción, en este momento estamos en la versión 2018, y vamos a llegar al 2024 para hacer la adopción total como lo había comentado anteriormente. ¿Qué es lo que pasa con las NIC-SP? Para entenderlo sencillamente, es la convergencia de procesos de globalización contable. ¿Eso qué significa? Que Costa Rica es un país en desarrollo, obviamente la globalización financiera a nivel mundial, tiene un impacto con nosotros como organismos internacionales, de igual manera tiene influencia en el sistema económico, y por eso es necesario que Costa Rica elabore estados financieros consolidados, tomando las contabilidades de los entes, en este caso del sector municipal. Esa información la vamos a transformar en estadísticas de finanzas públicas, que es un requerimiento que nos solicita el Fondo Monetario Internacional, y es necesario para la toma de decisiones y para guiar, no solamente una información a lo interno de la municipalidad, sino ya como un sector como tal. Aquí hay que hacer cambio o asimilar el cambio de paradigma, porque antes nos encontrábamos en una contabilidad meramente presupuestaria, y la técnica de estados financieros es de base de bingo. En ese sentido, esta NIC-SP va a ser un conjunto de normas emitidas por el ISAT-B, el cual forma parte del IFAC, y que implica o tiene como objetivo suministrar a las entidades del sector público información útil para la toma de decisiones, contribuir a la transparencia y rendición de las cuentas conforme a los recursos asignados, e incrementar tanto la calidad y el detalle de la información financiera para la toma de decisiones. En ese sentido, estamos en tiempo de NIC-SP. Si ustedes me preguntan, como una guía financiera, lo primero que uno tiene que hacer en el sector municipal, si entro como una nueva autoridad, es pedir cuentas. En este caso, es hacer la referencia a los responsables, en este caso de estados financieros, que le entreguen una evaluación como tal de la conducta financiera a lo largo de los años, para que usted tenga una orientación y tenga un horizonte precisamente donde es que está usted entrando y está gestionando. ¿En qué sentido? En que las NIC-SP, si bien es cierto, son normas contables, las NIC-SP no solamente es un asunto meramente contable. Aquí van a entrar las unidades primarias de información, que son los que producen los datos necesarios para elaborar los asientos contables y los estados financieros. Uno de los paradigmas que teníamos es que llegaba algo de la contabilidad nacional en NIC-SP y simplemente se le mandaba al contador. Y esa no es la esencia técnica que tenemos que estar considerando a nivel gerencial. Por ejemplo, hay normas que van a regular las convenciones colectivas, van a regular, en este caso, la cesantía, ciertos incentivos que tienen los funcionarios y es recursos humanos, en este caso, el que tiene que hacer un cambio, una gestión de cambio del tipo de información que administran. ¿Para qué? Para que la proporcione al sistema financiero contable y ellos puedan elaborar los estados financieros. De igual manera, va a ser la proveeduría con el tipo de inventarios, vamos a tener la parte informática, vamos a tener la asesoría legal, en cuanto una municipalidad tenga juicios en contra, demandas, se requiere analizar las sentencias, obviamente, aquí va a entrar la asesoría legal, el cobro de impuestos, cómo se hace la gestión de crédito y cobro, todo ese tipo de información es esencial para el cumplimiento de cada una de las normas que próximamente vamos a revisar. Es importante, muchos de ustedes ya tienen experiencia en el sector público, sin embargo, en el campo financiero tenemos que visualizar los paradigmas. En primer lugar, una cosa es confundir eficiencia con eficacia. La eficiencia simplemente es que yo tengo el presupuesto, lo gasto, no importa cuánto cueste y la eficacia definitivamente es el sentido en donde usted no va a considerar si el costo fue el conveniente o no fue el conveniente. Por eso es que tenemos que buscar la eficiencia con el menor uso de los recursos. Luego, el otro paradigma es confundir el presupuesto con contabilidad. Es muy probable que cuando usted ingrese a la municipalidad, ya como jerarca, lo primero que le presente o lo primero que usted va a solicitar es el presupuesto. Pero el presupuesto es un excelente instrumento de planificación en ingresos y gastos, no hay ninguno como él. Pero para evaluar la eficiencia financiera, solamente lo vas a poder hacer a través de estados financieros con responsables contables bien capacitados en la materia. El otro problema que tenemos es el sector público que es cortoplacista. Es decir, ustedes ven hoy que hay problemas de inundaciones, hay problemas de agua, hay problemas de carreteras, hay problemas de puentes. La pregunta es, ¿por qué eso no se planificó con tiempo para subsanar toda esa problemática? Precisamente las normas internacionales de contabilidad, específicamente en la NIC SP17, habla de propiedad planta y equipo y ahí, siguiendo el estándar, hay que hacer ciertos cálculos y prever ciertas decisiones conforme a la información contable. El sector público no posee cultura para leer y entender estados financieros, por eso es que las normas transforman el estado financiero. Cuando nosotros decimos que ustedes tienen que pedir los estados financieros, ya no es solamente que les den la numeración de activos, pasivos, ingresos y gastos, que es una lista numérica, sino más bien que el responsable contable le tiene que explicar, base al estándar, base a una norma específica, qué significa en este caso un tipo de activos, si tienen propiedades de inversión, si tienen activos intangibles, si tienen beneficios ampliados, y así sucesivamente cada una de las normas, de tal manera que usted pueda comprender la hegemonía financiera dentro de su municipalidad. Hay problemas en este momento con los informes de auditores externos y tienen debilidades técnicas. Entonces acá, cuando se está haciendo una inversión en este rubro, hay que tener muy claro que se debe hacer una contratación en un cartel con especificaciones técnicas muy claras. Si la auditoría externa llega y trata de acomodarse a lo que quiere, en este caso, una municipalidad, pues ya el principio de independencia se está rompiendo y no tiene sentido el uso de recursos públicos para un criterio, una opinión de esta manera. No todos los auditores externos tienen estos problemas, pero sí es importante que sea a lo interno un análisis coherente que realmente el informe le deje algo a la municipalidad para hacer ese tipo de gestión de cambio. Y por último, el sector público considera los criterios legales por encima, los criterios contables. Si bien es cierto, estamos en un país jurídico que se mueve mucho por las leyes. Ustedes nunca van a ver, aparte del código tributario, que hay un artículo por ahí que habla de contabilidad, no vas a encontrar una ley que le diga cómo hacer un asiento contable. Entonces, es una situación de una unión de dos profesiones en donde el criterio legal tiene su validez, pero hay una línea que hay que comprender que es financiera contable. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una licitación de obra pública, van a hacer un fideicomiso, van a realizar algún tipo de enanique SP 27 de activos biológicos, alguna contratación, es importante entender que el contrato como tal, el acuerdo contractual normalmente se le pasa al asesor legal. Él lo va a hacer con respecto a los códigos y a la legalidad pertinente. Sin embargo, ya tenemos que entender que toda decisión anticipada por medio de contratación tiene que ser o tiene que validar la parte financiera. Nada hacemos con hacer un acuerdo contractual entre dos partes de obra pública si no estamos haciendo la valoración financiera en el mediano y largo plazo. Y eso es importantísimo tenerlo claro para poder hacer una gestión pública correcta. ¿Cuál es la relación del Poder Ejecutivo y el sector municipal? Para que estemos claros, un capital inicial. Entonces aquí yo les voy a explicar brevemente que el capital inicial en normativa contable de Costa Rica, lo que involucra solamente es cuando nace una municipalidad, normalmente en la ley de creación, el Poder Ejecutivo u otra municipalidad le hace una transferencia para que inicie operaciones a una municipalidad. Eso es lo que vamos a conocer como capital inicial. Esto no tiene que ver nada con que tienen que pagar con una política de dividendos para el Poder Ejecutivo. Eso no tiene que ver nada en que usted tiene que darle una rendición de cuentas de su rentabilidad al Poder Ejecutivo. Simple y sencillamente, si el capital inicial de una municipalidad que tiene muchos años de haberse creado es de 100 colones, el capital inicial es de 100 colones. Lo único que estamos marcando aquí es un hilo, un hilo de la relación que tiene el Poder Ejecutivo con el sector municipal, de la relación que puede tenerse una municipalidad con el INAMO, con el ICODER, con cualquier otra institución y hasta establecer acuerdos o conjuntos de ciertos proyectos precisamente derivados de que es el sector público como tal. Bajo esa línea, toda municipalidad en este momento tiene que tener una comisión institucional de NIC-SP. ¿Qué significa eso? La NIC-SP, como dije anteriormente, no es un asunto meramente contable. Las unidades primarias, cualquiera que sea conforme a la estructura orgánica de una municipalidad, debe elaborar información que al final hay que transformarla en impacto financiero y por ende vamos a los estados financieros. Ahora, esta comisión sí o sí tiene que estar constituida o tiene que estar coordinada por el director administrativo financiero o equivalente a una municipalidad. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer contabilidad, muchas veces el contador le va a llegar a pedir al asesor legal información para ver los pasivos contingentes o le va a llegar a pedir al ingeniero ciertos datos para la evaluación de infraestructura y tener el valor razonable en estados financieros y definitivamente esa comunicación como que se corta porque no hay un entendimiento y lo que van a pensar las unidades primarias es que están haciendo contabilidad y que la técnica de ellos es para otra cosa. No, no es que hagan contabilidad, es que emitan la información conforme a los estándares para poder llevar eso a estados financieros. Entonces, esta comisión al tener a un mando medio que tenga una comunicación más directa con el máximo jerárquico, en este caso con el alcalde, pues beneficia precisamente a entender si una unidad primaria no está cumpliendo y obviamente eso va a afectar la realidad económica que nos vamos a ver en los estados financieros. ¿Qué es lo que tenemos que considerar en el INGCP? Rendición de cuentas por el uso de recursos, la valoración de riesgo, la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Esto yo se lo voy a resumir en algo. Ustedes van a llevar cursos donde les van a decir procedimientos de control interno y toda una normativa por parte de la Contraloría General de la República. También van a entender lo que es el SEBRI, que es el Sistema de Valoración de Riesgo, igual de la Contraloría. ¿Qué pasa? Que si ustedes quieren abordar todos estos temas, efectivamente siguen los estándares de INGCP, en este caso las normas contables, y en ellas están implícitos estas variables. Por eso la importancia de entender que en las NICCP no solamente es un asunto meramente contable. Por ejemplo, si una municipalidad en un momento dado tiene, qué sé yo, 200 funcionarios y por alguna razón de debilidad de control interno hay una acumulación de vacaciones de esos funcionarios máximos, los de alto nivel, los de un salario material, y ya empieza esa acumulación de vacaciones, hay dos cosas que están pasando. Primero, se está incumpliendo la normativa del código laboral, porque usted tiene que dar las vacaciones a un funcionario una vez al año para el descanso que le corresponde. Pero lo peor de todo esto es que cuando ya usted empieza o da autorización de esa acumulación, ya se empieza a generar una deuda por parte de la municipalidad con ese funcionario. Y muchas veces esa información no está tan clara en recursos humanos, simplemente lo ven por días y a tal funcionario se le deben 100 días, al otro 150. Lo que implica en norma contable, primero que nada, es que por procedimiento de control interno, la parte operativa debe exigir a las unidades primarias la salida de vacaciones de los funcionarios para que no haya acumulación de acuerdo al código laboral. Lo segundo, si hay una acumulación de un funcionario, esa tiene que estar muy bien justificada. ¿Verdad? O lógicamente que aquí es esencia económica sobre la forma, siempre no estamos trabajando correctamente porque el código laboral no dice eso, para que estemos claros. pero en la parte digamos ya financiera, recursos humanos tienen que llevar ese control pero tienen que hacer la valoración, no por cantidad de días, sino por la valoración. Y vean lo complejo que se puede llegar a volver esto de que está bien, empiezan a sacar a los funcionarios de vacaciones, entonces sacan a alguien un día, el otro dos días. Imagínense el trabajo que tiene recursos humanos si no tiene una política clara de que hay que ir al día con las vacaciones. Cuando ya se tiene un dato preciso, anual, y determinamos que tantos días de vacaciones todavía persisten, hay que hacer un pasivo. Para que el contador pueda hacer ese pasivo, ¿quién tiene que pasar la información? Recursos humanos. Por eso es que aquí se ve y hay un riesgo, hay un riesgo inherente, ¿por qué? Porque cuando ya usted hace un pasivo, hay una situación de expectativa de futuro de que usted tenga que girar esos recursos. Cuando usted hace su presupuesto, usted tiene algún tipo de noción, pero si hay un despido, sea alguien de pensionado o cualquier tipo de cosas, ahí empieza a generarse un recurso que tal vez no estaba contemplado y que hay que hacerle frente. Entonces esto, en realidad lo que estamos viendo acá es una gestión de gobierno total. Dentro de esta línea, para que todos entendamos qué es lo que buscamos con estados financieros, los estados financieros es lo que va a mostrar la realidad económica de una municipalidad. Por ejemplo, si usted tiene impuestos por cobrar y ustedes saben que la dependencia de ustedes de estos impuestos de patentes, de todo este rubro de alternativas que ustedes tienen hasta de gestión de cementerios, la lógica le dice de acuerdo a la materialidad de la municipalidad que tiene que tener toda una política de crédito y cobro. ¿Por qué? Porque al final, si usted en un momento dado me tiene impuestos por cobrar a un ciudadano y ojalá una cuenta onerosa, sin embargo, en la parte digamos de crédito y cobro hace un checklist y se da cuenta que la persona ya se murió, que ya hay un riesgo alto o que está indicando que no se va a poder cobrar, si usted la deja dentro de los estados financieros, usted no está reflejando la realidad económica, usted está diciendo que tiene ese activo y que lo va a recuperar prontamente y eso no es cierto. Entonces, con la ley 9635 que te dice que tienes que aplicar normas, con la ley 8131 que te dice que la contabilidad nacional te exige tener el valor razonable en los estados financieros y tienes una cartera de crédito y cobro con deterioro en este caso, definitivamente ahí sí entra la parte contable. Esto tiene que llamar la atención de la contabilidad, ¿por qué? Porque no es que vas a desaparecer de los estados financieros esas cuentas, nadie está diciendo eso, pero sí van a tener que hacer un proceso de pasar esas cuentas a un auxiliar contable y en este caso la municipalidad, los jerarcas van a determinar mire, vamos para cobro administrativo, vamos para cobro judicial y entran unidades de información, primarias de información, asesoría legal, administrativa, conforme se trabaja en esa municipalidad hacer las gestiones de cobro y en el momento que se determine si vamos a cobrar vuelve otra vez al estado financiero o si se determina que ya no se va a cobrar simplemente se hace la depuración correspondiente, obviamente esto tiene que estar totalmente documentado porque si no se diera de eso de un momento a otro puede desaparecer una cuenta y ya eso es una situación meramente de fraude, entonces hay que saber combinar los procedimientos de control interno, pero vean que la integración financiera operativa con la parte contable es lo que tenemos que trabajar, que es la diferencia a cómo se trabajaba antes, en el caso digamos de que hoy esté ingresando un nuevo alcalde que ya estuvo en periodos anteriores y se encuentre con esto y diga no, pero es que nosotros hacíamos antes contabilidad, vean, en el 2017 del sector municipal nadie hacía contabilidad de vengo pura, era contabilidad presupuestaria, había algunas municipalidades que tenían un adelanto pero era la minoría, en este sentido significa que voy a tener un ala presupuestaria y voy a tener un ala contable, juntos pero no revueltos y esa dinámica tenemos que entenderla, si ustedes me preguntan cuál es la recomendación de un profesional en finanzas en contaduría para un alcalde en este momento es alíese a estados financieros ¿por qué? porque da la casualidad que ahora que entramos en el 2024 también estamos entrando con la adopción obligatoria de la NIGCP en cuatro años la evaluación que se le hace a una municipalidad no va a ser por ejecución presupuestaria a través de organismos internacionales va a ser evaluación a través de estados financieros cuando les estaba diciendo que estados financieros en la base para estadísticas de finanzas públicas eso significa que al final va a venir un organismo internacional va a ser va a hacer valoraciones en el caso digamos de que haya alguna posibilidad de crédito o de deuda pública para una municipalidad porque tiene proyectos sumamente importantes y necesita generarlos la única manera para poder accesar a esa posibilidad de financiamiento es a través de estados financieros en estos cuatro años que ustedes van a entrar van a ver la presión que va a haber bajo ese tipo de información y esto es importante que todos lo consideremos entonces la principal herramienta que usted puede tener ¿verdad? es en primer lugar darle a la parte contable la posibilidad digamos de tener los recursos necesarios y esto vamos a entrar a un tema de costo de oportunidad el costo de oportunidad es aquello que yo dejo de hacer para hacer algo que uno considera por materialidad preciso muchas veces yo no le voy a dar los recursos a en este caso a a la parte contable porque en un momento puedo estar prefiriendo un una un tipo de infraestructura un parque lo que ustedes quieran y lo que les puedo decir en este momento es que en realidad el control y el tipo de toma de decisión que usted puede hacer a través de estados financieros en un momento dado el costo de oportunidad se va hacia darle los recursos a la contabilidad ¿para qué? para que esos proyectos puedan ser bien valorados en el corto mediano y largo plazo si usted no no entiende la dinámica de las finanzas actuales de finanzas públicas actuales a través de los estados financieros y y tiene una una visión tanto de paradigma porque también vas a encontrar gente adentro de la municipalidad que todavía está bajo el paradigma no no la contabilidad no sirve no mira la contabilidad para qué no nos desgastemos vas a encontrar ese paradigma lo que estamos acá tomando con ustedes es la actualización la actualización de gestión financiera la realidad hoy en todos los países porque el IGSP no es nada más Costa Rica es a nivel mundial es que los estados financieros es una de las principales herramientas que usted tiene que considerar a partir de este de este año ya con la la adopción en general ¿verdad? y y entender que los recursos que usted está dando al departamento contable financiero no es no es en lugar digamos de una infraestructura no es una pérdida más bien todo lo contrario es un tipo de control que usted va a tener a largo y mediano plazo ¿para qué? para la toma de decisión cuando ya estamos hablando de las NICSP que ustedes la pueden ver ahí en la pantalla ahí cada una de ellas va a tocar cualquier tipo de temas que ustedes pueden considerar en la evolución de la municipalidad ahí podemos ver por ejemplo la NICSP 5 costo de préstamos la NICSP 13 los tipos de arrendamientos la NICSP 16 propiedad de inversión 17 propiedad planta y equipo la NICSP 19 activos y pasivos contingentes la NICSP 20 información a revelar y partes relacionadas es decir hay un enfoque de norma en toda la operativa de la municipalidad ¿qué es lo que pasa? que si el estándar se cumple tal cual y los responsables contables salen del paradigma y entran a actualizarse porque esa es una problemática que también está en el ambiente yo puedo tener 20 años de ser auditor puedo tener 20 años de estar en el sector público puedo tener 20 años de hacer contabilidad en el sector público lo que pasa es que las NICSP las NIF las NICPIMES nos transformaron el perfil profesional y nosotros tenemos que tener la capacidad de entender la gestión de cambio de esa profesión de tal manera que estas normas son de versiones ahí ponemos la versión 2018 que significa que ya viene la versión 2022 luego va a venir la versión 2026 en que sentido en la evolución que tienen la 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 finanzas públicas a nivel internacional y los ajustes precisamente para que para que toda entidad tenga un tratamiento homólogo con todo el sector público en este caso en Costa Rica pero también a nivel mundial entonces va a venir un ente externo cualquiera que sea una calificadora de riesgo para para algún tipo de proyecto en el sector municipal y les puedo garantizar que van a pedir o van a solicitar los estados financieros como tales en esa línea es que estamos en el mundo contable y esa es la realidad hoy entonces el impulso que queremos darles es simple y sencillamente usted quiere hacer una muy buena gestión financiera acóplese a todo lo que es normativa contable internacional a través de la contabilidad nacional y el éxito o por lo menos los riesgos se van a minimizar el problema es que si no se ingresa esto hay dos problemas uno vas a incumplir normativa y van a haber disposiciones van a haber hallazgos y la segunda la eficiencia en el uso de los recursos no va a estar demostrada por parte de ustedes y eso definitivamente en la rendición de cuentas puede tener un costo para cada uno de ustedes de parte de la contabilidad nacional en esta breve reseña de lo que son las normas contables internacionales de contabilidad la argumentación de la normativa que ha emitido la contabilidad nacional es lo que le está dando el soporte digamos a ustedes en este caso a los alcaldes y las nuevas autoridades para una mejor toma de decisiones y el crecimiento porque ustedes son un puente vital para para el crecimiento económico como tal las municipalidades al final es como un poder ejecutivo en cada uno de los cantones es una contabilidad compleja pero yo sé que con disposición y con entendimiento de este tipo de normas les va a ser muy sencillo este de operar y trabajar y tomar buenas decisiones muchas gracias 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 Gracias.